1. La fuerza centrífuga que experimentaríamos si la Tierra girará sería de miles de toneladas. Haz el cálculo y veríficalo por tu cuenta. 2. La fuerza de reacción para mantenernos pegados al piso debería ser igual a la fuerza centrífuga para contrarrestar su efecto, evitando así que una simple mariposa pudiera volar. Haz el cálculo y te darás cuenta. 3. La velocidad no se siente, pero la aceleración sí. Esto se llama cambio de velocidad por unidad de tiempo. A medida que te alejas de la línea ecuatorial la velocidad de rotación de la Tierra disminuiría por lo que deberíamos experimentar ese cambio de velocidad. Sin embargo no lo percibimos. Haz el cálculo de la velocidad de rotación en Trópico de Capricornio, Ecuador y Trópico de Cáncer y te darás cuenta que son cientos de kilómetros por hora de diferencia en la velocidad lineal. 4. El peso de un objeto depende de su densidad. Para alterar el peso de un objeto se modifica su densidad. Haz el cálculo para determinar el peso de un litro de agua en sus tres estados. 5. El nivel del agua es fijo y no se curva. 6. Si el calor de la Tierra depende de la luz del sol, entonces ¿por qué hace más frío conforme te alejas del nivel del mar y por ende te acercas al sol? 7. Si la gravedad es una fuerza, entonces ¿por qué está expresada en unidades de aceleración? Matemáticamente hablando, es absurdo pensar que una fuerza dependa del peso de un objeto para atraerlo con más fuerza. Es decir, imagina que una fuerza eólica, hidráulica, magnética, mecánica, etcétera, esté ejerciendo una acción sobre un cuerpo y que su fuerza de acción dependa del peso del objeto para empujarlo o jalarlo con más fuerza. Al contrario, mientras más pesa un objeto, la fuerza que actúa sobre él es cada vez de menor efecto para alterarlo. ¿No te parece absurdo y raro que la gravedad funciona de la manera contraria? 8. Matemáticamente hablando, haz el experimento de Coriolis en un movimiento angular para que te des cuenta que no puedes comparar el movimiento lineal con el angular. 9. Si la órbita de la Tierra es elíptica, entonces ¿por qué no se siente el cambio de velocidad cuando cambia de una circunferencia a otra en su trayectoria? Sería imposible que una trayectoria elíptica mantuviera una velocidad de traslación constante. 10. Si el espacio es un vacío perfecto, ¿por qué no se revientan las naves espaciales, los trajes de los astronautas, o por qué no succiona a la atmósfera de la Tierra? 11. Matemáticamente cómo determinan la masa de la Tierra? 12. ¿Cómo determinan el centro de gravedad de la Tierra si no es geométrica en forma ni distribuida equitativamente en masa? 13. ¿Por qué el supuesto giro de la Tierra no se desbalancea con las mareas, las presas, las grandes ciudades, las grandes sequías, etcétera, etcétera? Haz el cálculo de balanceo de masas y te darás cuenta. 14. Un avión comercial recorrería más kilómetros entre dos puntos por el hecho de volar sobre una trayectoria circular mayor, si como dicen, que constantemente ajusta su altura para no salir por la tangente, por ende, su tiempo de vuelo debería ser mayor al calculado. 15. Si como dicen, la luz de la Luna depende de la luz del Sol, ¿cómo es que puede haber Luna siendo de día? Ya que al estar supuestamente el Sol más lejos de la Luna, su luz siempre estaría incidiendo en la cara que no vemos, exclusivamente cuando hay Sol y Luna al mismo tiempo. Investiga, analiza y piensa. Si te fijas, la física y matemáticas que conocemos están en contra de la Tierra esférica. En conclusión, las matemáticas matan al globo. La Tierra es plana. Desde siempre nos han dicho que la gravedad es una ley universal, pero en realidad no es así, sino que es una teoría que en un primer momento formuló Newton con su ley de gravitación universal y que más tarde perfeccionó Einstein con su teoría de la relatividad. La definición oficial es que la gravedad es un fenómeno natural que hace que dos cuerpos con masa se atraigan el uno al otro. La fuerza con la que estos cuerpos se atraen es proporcional a la masa de cada uno. Por lo tanto, los cuerpos con mayor masa y más cercanos ejercerán una fuerza de atracción mayor sobre los objetos más pequeños. Esta ley, entre comillas, de la naturaleza es necesaria para explicar el modelo heliocentrista que nos enseñan desde pequeños, que dice que la Tierra orbita alrededor del Sol y que nosotros estamos pegados a un globo. Pero ¿qué pasa si os digo que nosotros no estamos pegados a la superficie terrestre debido a la gravedad, sino simplemente por una cuestión de densidad y peso de los objetos? Cualquier objeto más pesado que el aire que lo rodea y al que no se le aplique ninguna fuerza va a tender a caer por su propio peso, por su propia densidad. La manzana de Newton y cualquier otra manzana, cuando esté lo suficientemente madura, caerá del árbol hacia el suelo. No porque la gravedad empuje a la manzana hacia el suelo, sino porque la manzana pesa más que el aire que la rodea. El humo, por otro lado, tiende a ascender porque pesa menos que el aire que lo rodea. Si la gravedad existiera, deberíamos poder observar su fuerza en el mundo físico en el que vivimos. Sin embargo, esto no es así. En teoría, la gravedad hace que dos cuerpos se atraigan dependiendo de su masa, pero en la realidad no hay ningún ejemplo de ningún objeto que, por ser más grande, atraiga a otro más pequeño o haga que éste orbite a su alrededor. Si ponemos una pelota de tenis y una de básquet sobre una superficie plana, da igual el tiempo que las dejemos ahí, que la pelota de tenis nunca va a verse atraída hacia la pelota de básquet, que en teoría es más grande y tiene más gravedad. Y tampoco vamos a ver cómo la pelota de tenis empieza a orbitar alrededor de la pelota de básquet. ¿Por qué pensar entonces que esto sucede a nivel planetario, en el supuesto espacio, y en cambio no podemos observarlo en nuestro mundo físico? Esto va totalmente en contra del método científico, ya que por mucho que repitamos el experimento, dos objetos jamás van a verse atraídos por el hecho de que uno tenga más masa o densidad que el otro. Otra cosa imposible que la gravedad pretende explicar es cómo se pegan las cosas en la parte de abajo de un globo. En nuestro caso, las personas, edificios o mares están pegados en la parte de abajo del globo terráqueo, sin caerse. De nuevo, esto es algo que no observamos en nuestro mundo físico y por tanto debe ser descartado basándonos en el método científico. A menos que seas Spiderman, si intentas adherirte mágicamente a la parte de abajo de una esfera, lo que va a pasar es que te vas a caer. Luego nos encontramos con que la gravedad es responsable de que la Tierra orbite alrededor del Sol perpetuamente en elipses y a la vez es la responsable de que todas las cosas estén pegadas a la superficie terrestre. Pero si pensamos durante unos instantes, nos daremos cuenta de que ambos efectos son totalmente diferentes y en cambio están atribuidos a la misma fuerza de la gravedad. Esto no tiene ningún sentido, ya que la gravedad o hace que las cosas orbiten alrededor del centro gravitatorio o hace que las cosas se peguen a este centro gravitatorio. Pero las dos cosas son incompatibles entre sí. O sea que si la gravedad existiera, las personas deberían estar orbitando alrededor de la Tierra, igual que hace la Tierra alrededor del Sol o la Tierra debería estrellarse contra el Sol y pegarse al Sol, igual que las personas están pegadas a la superficie terrestre. Recientemente dicen que han descubierto ondas gravitacionales. Por supuesto, no enseñan ningún tipo de evidencia de este descubrimiento más allá de imágenes generadas por ordenador, como todo lo que muestra la NASA. Es un fake. En mi opinión, la gravedad es una fuerza mágica que se inventaron para intentar justificar el modelo heliocéntrico que nos enseñan desde pequeños, que dice que la Tierra es un globo que gira alrededor del Sol en un universo infinito, cuando en realidad vivimos en un plano, lo cual es mucho más consistente con nuestra observación, lo que nos dicen nuestros sentidos y lo que nos dice la ciencia. Por mucho que la NASA nos intente hacer creer que hay un espacio infinito ahí arriba, con imágenes y vídeos hechos por ordenador, claramente. Cuando uno investiga y se pone a pensar un poco, averigua que la realidad, nuestro mundo, es muy diferente a lo que nos han dicho en los libros de texto. Si así es como el gran experto terraglobista prueba que la gravedad existe, entonces el mero hecho de que yo pueda simplemente brincar, lo refuta. Si la gravedad es la fuerza imaginaria que nos ala hacia el centro de la Tierra, para justificar el paquete de que supuestamente la Tierra rota en su eje a mil millas por hora, no es por hora. ¿Cómo es que un pequeño imán pueda sobreponer toda la masa de la Tierra? ¿Y la gravedad? ¿A dónde se fue ahora? ¿Por qué la gravedad no lo ala para abajo? No. Empujado hacia abajo, desde arriba. No alado desde abajo. La gravedad parece ser bastante selectiva. La gravedad parece ser bastante selectiva. La gravedad es una línea recta a nivel de la vista. Compruébalo tú mismo cuando vayas a la playa, cuando subas a la cordillera central. La superficie del agua es plana. Bueno, voy a explicar por qué la gravedad no existe. ¿Qué es la gravedad? Según la información oficial. La gravedad es la atracción de un objeto con menor masa hacia un objeto con mayor masa. Es decir que la gravedad es la atracción de un objeto hacia el centro de la Tierra. Así. O así. Voy a probar que esto no es que cae por la gravedad. Cae por la densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad es masa sobre volumen. Esto quiere decir que un objeto más denso que el medio que lo rodea va a caer. Y un objeto menos denso que el medio que lo rodea va a subir. Yo acá tengo miel, tengo agua y tengo aceite. Son fluidos. La miel, el agua, el aceite son fluidos. Como los gases, como el aire, son fluidos. Esto es lo mismo que dije recién. Un fluido que es menos denso que el medio que lo rodea va a subir. Y un fluido que es más denso que el medio que lo rodea va a caer. Así de fácil. Es así de simple. Bueno, vamos a ver. Acá tengo un tornillo de metal, creo que es, acero, no sé qué es. Un tornillo. Vemos que el tornillo cayó hasta el fondo. Hasta ahí la gravedad está funcionando perfecto. Ahora vamos a tirar la papa. Vamos a ver qué pasa. Vemos que la papa no cayó hasta el fondo. Cayó hasta acá. Ahora vamos a tirar la tapita. Tapita de plástico de una botella de agua. Vemos que la tapita cayó hasta ahí. Ahora vamos a tirar la madera. La madera queda flotando. Bueno, ahora voy a explicar por qué. Porque el tornillo es más denso que el aire, es más denso que el aceite y es más denso que el agua y es más denso que la miel. Por eso cayó hasta el fondo. La papa es más denso que el aire, es más denso que el aceite y es más denso que el agua, pero no es más denso que la miel. Entonces cayó hasta ahí. Lo mismo pasa con la tapa. La tapa es más denso que el aire, es más denso que el aceite, pero no es más denso ni que el agua ni que la miel. Por eso queda ahí. Y la madera pasa lo mismo, es más denso que el aire, pero no es más denso que el aceite, ni que el agua ni que la miel. Por eso queda flotando ahí arriba. Porque esto pasa por la densidad de los fluidos. No porque hay una fuerza imaginaria de gravedad que tira todo hacia abajo. Eso es mentira. Es densidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.